Hoy puedes sentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Reblon representa y distribuye galerías guaraní y shopping vendón. Achon, renova tu mundo. Con los auspicios de Pharma Center te cuida hace más de 30 años. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nueva Full 92 aditivada de barcos y rodados. Esta noche en Miércoles de Mina, la educación está en crisis. El levantamiento de estudiantes en distintos colegios del país pone en evidencia de cómo llegan al límite los sectores sociales ante la ausencia de políticas de Estado. ¿De qué manera se podrá zanjar la problemática de la que estamos siendo testigos? Analizamos todas las aristas de la situación de la educación en Paraguay junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Y realmente, algunos preocupados por la situación, otros preocupados y contentos. O sea, en mi caso, estoy preocupada y contenta. Contenta porque nuevamente la juventud se moviliza y, bueno, me hace acordar a mis viejos tiempos donde efectivamente protestábamos lo suficiente, obviamente, en el marco de una dictadura que era mucho más difícil hacerlo. Pero es muy importante, efectivamente, que los jóvenes estén movilizados, organizados, aunque a veces su rebeldía nos resulte un poco intolerante o pueden ser, a lo mejor, algunos dicen, hasta mal educados, ¿verdad? Pero puede ser que estén mal educados, realmente, porque nuestra educación anda bastante mal. Pero digo, qué importante es efectivamente verle a los jóvenes movilizados, sinceramente. Y preocupada porque efectivamente hay que ver cómo se causa este conflicto. Ahora, obviamente, no pueden continuar tanto tiempo sin dar clases y, bueno, en esta situación de indefinición. Así que, sobre el tema, a ver cuáles son las motivaciones reales, porque hoy salió Montero tirado y dijo que detrás de esto hay un interés político, que no cree que sea simplemente el interés por la educación. Y hizo referencia, lo que pasa es que escuché, obviamente, editada la nota, no escuché en extenso, escuché en el noticiero de la tele, y decía que, por ejemplo, mencionaba a Carlos Filizola y a López Perito porque dice que esta ministra, en esta administración, digamos, se ha echado a personas que tienen que ver con los intereses de ellos. O sea, creo que hacía referencia a coordinadores o a... No sé, a qué estamento, digamos, del ministerio. Y también habló de mil personas destituidas por planilleros o algo así. Entonces, que eso, obviamente, molesta y por eso, en realidad, estos chicos están manejados, digamos, por intereses políticos. Esto decía Montero tirado. Obviamente, lo vamos a conversar aquí también. Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón, fíjense qué preciosa esta chaqueta, absolutamente bordada, con el cuello todo bordado, y con la virolita acá, esta terminación fabulosa, realmente impecable, ¿eh? Ya sabes que si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021-52-50-60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, ¿eh? Tenés un Joseph prácticamente en cada cuadra. Y también la central que queda ahí al costado, la terminal de Omnium, digna de ir a visitar esa central realmente, ¿eh? Y Revlon, que nos presenta nuevamente su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, ¿eh? Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontra tu favorito en las tiendas Vendón y distribuidores de autorizados, perdón, de galerías guaraní. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados. Vamos a empezar por las mujeres. Discriminación positiva, vamos a empezar por las mujeres. Blanca Ovelar, senadora, ex ministra de Educación. ¿Qué tal, Blanca? Gracias por venir, senadora. Muy bien, Mina. Muy buenas noches para vos. Buenas noches para los panelistas. Muy buenas noches a la amable audiencia. Está con nosotros dos estudiantes. Una de ellas, Noel Segovia, Organización Nacional Estudiantil, ONE. ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿sí? A ustedes, gracias por venir el espacio. Muy buenas noches a todos y a la audiencia. Dos mujeres vinieron de representantes, me gusta eso. Daisy Hume, o UME, miembro de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, UNEPI. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mina. A los presentes y también a toda la teleaudiencia. Ahora vamos en la platea masculina. Bueno, Humberto Ayala, él es representante del MEC en este debate. Hemos invitado a la ministra de Educación, obviamente, Marta Lafuente, pero parece que el tipo de esa grabación que pasamos siempre, de Milda Rivarola en Radio Miel, no quiero hablar. ¿Verdad? Bueno, parece que no quiere hablar la ministra. Ahora, entonces, de todas maneras, vino el representante que tiene que ver también con todo esto, porque es director de Relaciones Gremiales y justamente son los gremios los que están en lucha en este momento. Así es que me imagino que podrá responder por la ministra, por eso lo envía como representante, ¿verdad? Y Raúl Gauto, presidente de Juntos por la Educación. Gracias por venir, Raúl. Buenas noches a la audiencia. Me gusta mucho. Bueno, empecemos por Juntos por la Educación para que la gente que no sepa qué es, a ver si puedes explicarnos qué es Juntos por la Educación. Bueno, Juntos por la Educación es una organización civil sin fines de lucro que se inició hace cinco años y es una inquietud, sobre todo, de un grupo de empresarios que, preocupados por la situación de la educación, decidimos invertir energía, tiempo y dinero en colaborar, sobre todo con la institucionalidad, con el Ministerio de Educación, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil para ayudarnos todos. Por ejemplo, ¿qué hicieron ya en cinco años? O sea, ¿en qué orientaron su...? Bueno, básicamente, iniciamos con unas once mesas temáticas donde pudimos trabajar varios temas como currículum, formación docente, infraestructura, el tema legal, por ejemplo. Entonces, fuimos priorizando temas, ¿no? Sí. De esta manera a poder trabajar con todo el ecosistema educativo. Ajá. Y, por decir un ejemplo, ahora mismo está en discusión en el Congreso la ley de lo que sería la carta orgánica del Ministerio de Educación, que creemos que es supremamente importante para darle marco... Y eso fue elaborado... Fue elaborado en forma conjunta. Obviamente, nosotros articulamos con una serie de personas que tenían mucho conocimiento, aportamos el espacio, aportamos algunos recursos, y se logró hacer un anteproyecto que hoy día está en discusión en el Congreso. ¿En el Senado está...? Sí, trabajaron con la Comisión de Educación del Senado, que yo presido. Sí. Hemos trabajado un año y medio en la preparación de la nueva carta orgánica del MEC, que ahora está en discusión en el Senado, en el Parlamento, ¿verdad? Sí, pero en el Senado... En el Senado ya fue aprobado en primera vuelta, fue a diputados, diputados aprobaron con modificaciones, y ahora esas modificaciones deben ser tratadas nuevamente en el Senado. Entiendo. Jenny, vos me avisás cuando tengamos contacto. A ver, quiero ir a las dirigentes estudiantiles, Daisy, Noel, cualquiera de las dos, o las dos, que expliquen, a ver, ¿cuál es el motivo de la lucha? O sea, ¿por qué hoy están en vigilia, hoy, bueno, desde ayer en realidad, hoy se expandieron, hay ya varios colegios en lucha? ¿Cuál es el motivo esta vez de la lucha estudiantil? Y, bueno, particularmente nosotros decimos que la lucha estudiantil, de hecho, empezó hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo venimos movilizándonos, venimos marcando presencia como estudiantes, queriendo ser protagonistas de la educación paraguaya. Así también, hace un mes, en la UNEPI, junto con la FENAS, pidieron la destitución de la ministra de Educación, justamente porque está llevando una administración insostenible para con el estudiantado, porque nosotros consideramos que es una señora que, por más de que diga en los medios de prensa que está abierta el diálogo, que está abierta a entablar mesas donde podamos entablar conversaciones, es solamente esa la gestión, en hablar con los estudiantes, escucharlos, pero nunca poner en práctica tampoco aquellas propuestas que nosotros como estudiantes lanzamos. Y, bueno, justamente hace unos días los compañeros del Colegio República Argentina, junto con la ONE, tomaron el colegio como medida de fuerza también, y se sumaron a la petición de la destitución de la ministra. Anterior a eso, nosotros habíamos con la organización, el viernes 22 de abril, hecho una marcha a nivel nacional, donde en 22 municipios se movilizaron los compañeros, al igual que también en Asunción y Central se hicieron sentatas y más marchas, por sobre todo, y todos por el mismo objetivo que es la institución de la fuente a causa de su gestión totalmente autoritaria y totalmente, nosotros le decimos luego, de tinta estronista, ¿verdad? Porque actualmente en los colegios pasan muchas cosas que nosotros particularmente sufrimos y que anteriormente no se sufrían, y hasta inclusive intentamos dialogar, pero en esas mesas nunca llegamos a ningún acuerdo y nunca nos toman en cuenta en cuanto a las opiniones o a las propuestas que elaboramos. Continuamos un ratito más, porque vamos a exteriores con el compañero Sergio Valdés, que está justamente en el Colegio República Argentina, donde se inició, digamos, la primera vigilia. Adelante, Sergio. Sí, mira, buenas noches, amigos, saludos a los televidentes, a los invitados. A esta hora prácticamente está mermando la cantidad de manifestantes, pero siguen, por supuesto, los 10 estudiantes encerrados en un aula, en el aula de primer grado del Colegio República Argentina. Ya prácticamente, prácticamente a 48 horas, mañana se cumple de estar encerrados con la toma de colegios aquí, que inició, por supuesto, una serie de manifestaciones y otra toma de colegios. Vamos a acercarnos a una de las líderes. Estamos en directo, Camila. Bueno, Camila, ¿la resistencia a ustedes? Claro, nosotros no vamos a rendir, no vamos a dedicar a la Organización Nacional Estudiantil. No se rinde, no se retira de este lugar hasta que Marta renuncie. A ver, quería consultarle. ¿Será que puede escuchar? Sí, le voy a pasar el sistema de retorno, un ratito. Sí, cómo no. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Mina te saluda y, bueno, y la gente que está, obviamente, acá, compañeros tuyos también, o sea, de Movimiento Estudiantil y representantes del MEC, etcétera, etcétera. Pero te pregunto antes, ¿cuántos años tenés, Camila? Tengo 17 años y... ¿Estás en qué curso estás? El último año. El último año. Bueno, ¿entre cuántos compañeros continúan en vigilia ahí en el colegio, Camila? Somos 10 compañeros y afuera también está la ciudadanía apoyando. Ajá. ¿Cuál es la consigna central, digamos, de ustedes? ¿Es la renuncia de la ministra y eso es absolutamente innegociable? ¿O en realidad, si, por ejemplo, juntos por la educación proponen un diálogo, ustedes irían al diálogo, están absolutamente cerrados al diálogo hasta que la ministra renuncie? A ver, contanos cuál es la realidad, Camila. Mi respuesta directamente a Juntos por la Educación es que nosotros no somos ningunos estúpidos, perdón la palabra, no somos ningunos manipulados ni manipulables, que no se atrevan a venir por acá porque ya tuvieron el tiempo suficiente para hablar con nosotros, lo único que hicieron es ignorarnos y burlarse de nosotros como estudiantes. Subestimaron nuestras fuerzas y acá ven cuáles son nuestras fuerzas. Vamos acá a tener todas las fuerzas necesarias para aguantar, si es posible, un mes hasta que la ministra renuncie. No, no, vamos a quedar sin fuerza. Escuchen al pueblo paraguayo cómo nos apoya. Nosotros así nos motivamos y por ello seguimos acá. ¡Fuera fuente! 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 De ustedes, sobre todo, digo, de los chicos que están en vigilia, bueno, en este colegio en particular, porque obviamente estás más en contacto con ellos, pero sé que también lo están haciendo en varios colegios. Los padres, o sea, tus padres, por ejemplo, ¿apoyan esta medida que ustedes se queden a dormir en los colegios? ¿Cómo está la relación con los padres, que obviamente es fundamental? Bueno, no te voy a mentir, en el principio nuestros padres tenían miedo porque también vieron desde la tele de cómo los policías empezaron a romper y forzar la puerta, cómo empezaron a violentar, cómo vinieron gente de casco azul, es policía nacional y hasta la FOB, vimos que se apareció por acá. Y claro, nosotros también nos asustamos por esa razón, fue que corrimos por las aulas y nos encerramos acá, queriendo permanecer bien sin que nadie nos agreda. Pero ahora los padres no tan como el pueblo paraguayo, nos apoyan y se sienten orgullosos y se sorprenden al saber y darse cuenta que la dictadura ya terminó y que los jóvenes de hoy en día somos el presente y vamos a transformar el futuro. Camila, ¿quién está ahí al lado tuyo, este chico, digamos, el varón que está ahí? ¿Quién es él? Las tres somos chicas. Ah, las tres son chicas, perdón. Bueno, tenía pelo corto, entonces desde acá yo... Bueno, eso es estilo, eso es estilo. Yo un poco vieja ya. Hola, mi reina, ¿cómo estás? Lo que pasa es que yo ya estoy vieja y veo poco y encima me ponen una pantalla a cinco kilómetros acá. Disculpame. A ver, contame, ¿qué te motivó a ser parte de estos estudiantes que están en vigilia ahora? O sea, ¿qué fue lo que más te reveló, digamos, y por eso piden ustedes la destitución de la ministra? ¿Qué es lo que menos les gusta de la ministra? Por eso van a esta medida tan extrema de pedir su destitución y esta vigilia que ustedes dicen hasta que ella renuncie. Porque ella es indiferente con todo lo que nosotros le pedimos. Nosotros tuvimos mesas de diálogo con ella y ella nunca nos escuchó. Y llegamos a este punto que es todo lo que nos queda quedarnos acá hasta escuchar que ella renuncie. A ver, y en relación al resto, a ver, de los que están ahí, ¿qué es lo que más les molesta de la ministra? Y creo que todos estamos por lo mismo. ¿Camila? Bueno, sí. A ver, ¿qué es lo que más les molestó? O sea, ¿por qué ahora está...? ¿Qué pasó? Digamos, ¿cuál fue el desencadenante? Si vamos a este punto y por parte, también es el desinterés y el lavado de manos que ella hace por los estudiantes del Paraguay diciendo... Cuando, por ejemplo, nosotros le reclamamos los colegios y los alumnos que corrían su vida al derrumbarse el colegio, ella se lavaba las manos diciendo, esto no me pertenece del todo. Después está el almuerzo escolar, también decía, esto también le pertenece a los municipios, a mí no me compete del todo. Entonces nosotros cuando le hacíamos reclamos, bueno, ¿por qué tal cosa? Le aconsejábamos y dábamos nuestra opinión como estudiantes, ya que somos nosotros los que vivimos la realidad, día a día y día lo que batallamos, nos dábamos cuenta que nos rechazaba y ahí nos dimos cuenta de cómo se lavaba las manos tirando la pelota a los otros entes. Siendo que ella es la mamá principal, ella es la que debería encargarse de nosotros, ella no se puede lavar la mano con lo que es su función principal. Y no solamente vamos a irnos por eso, sino vamos a ir por partes, son gestiones millonarias donde ella comía plata, cocido de oro, chipa de oro, botellita de agua a 10 mil, eso es una burla, esa botellita de agua podía ser un plato de comida para mis compañeros. Nosotros somos testigos de que hay colegios que es donde los alumnos se van descalzos. Yo sé que ellos pueden lavarse las manos y decir, esto no nos compete del todo, pero ella es la encargada y si una corrupta se va, de a poco se van a ir los demás, porque nosotros los jóvenes somos los encargados ahora mismo de eliminar a esos corruptos. Ya que el gobierno no hizo su trabajo, ahora nosotros les vamos a enseñar cómo se hace. Bueno, muchísimas gracias Camila, en un ratito volvemos nuevamente con ustedes, ¿sí? Gracias. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, a ver, enseguida volvemos nuevamente con el compañero y que si pueda hacer inclusive después Jenny, ¿verdad? Un panorama, un paneo ahí con la gente que está o dialogar con alguno de ellos. A ver, ¿qué es lo que en realidad ahora disparó esto? O sea, que tomen el Colegio República Argentina, ¿verdad? Sí. Y ahora se extienda y después me van a decir cuántos colegios ustedes calculan que están. Pero digo, ¿qué motivo? ¿Por qué ahora? Porque hace rato, digamos, que están en negociaciones, en disgusto, digamos, con la administración de la ministra de la Fuente. ¿Qué disparó, digamos, para que lo hagan ahora, ante ayer? Bueno, te explico. Nosotros somos la Organización Nacional Estudiantil, un gremio que siempre mantuvo el diálogo, el gremio que siempre mantuvo un discurso de construir. Ahora las relaciones están agotadas. El último detonante fue la caída del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, colegio con el que venimos trabajando desde el 2014, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, colegio que se debía haber terminado las nuevas instalaciones. No se terminaron. Se esperó hasta que se caiga el techo del colegio para que la ministra presentara un proyecto de infraestructura. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Vamos a esperar que alguien muera para que verdaderamente se tomen acciones. Hay que entender que las relaciones ya están agotadas. Hay que entender que nosotros necesitamos personas verdaderamente comprometidas, no personas que solamente pasen meramente por lo técnico. Esta es una cuestión política. Y nosotros necesitamos ministros políticos que asuman verdaderamente con compromiso la educación y a los estudiantes. Porque a los estudiantes ellos se deben. Bueno, esto después vamos a ver como un tema que no pasa por una cuestión meramente técnica. Porque coincido contigo en un sentido. Creo que una de las debilidades, digamos, de esta ministra y otros ministros o ministras es justamente la falta de manejo político que tienen de sus ministerios. No en términos partidarios, sino que políticos, ¿verdad? Humberto, a ver, ¿por qué no vino la ministra para empezar? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual la ministra evidentemente se cierra al diálogo, digo, con la opinión pública a través de los programas? O a lo mejor no quiere venir a este en particular nomás, a pesar que no sé qué problema podría tener conmigo, digamos. Pero no fue tampoco al Parlamento hoy, al Congreso, al Senado. A ver, ¿por qué esta política, digamos, de cierre de la ministra? Solamente tendría que hablar por lo que yo sé, ¿verdad? No, no tuve la oportunidad de hablar con la señora en el día de hoy porque la actividad fue muy intensa, digamos. A pesar de que nos encontramos brevemente al mediodía, la actividad fue muy intensa, tratativa sobre diferentes problemas. Así que me supongo y atribuyo la ausencia de ella a simplemente esta recarga de trabajo. De ninguna manera al programa en sí, porque el programa de Mina siempre ha sido absolutamente positivo. Por lo tanto, no tiene nada contra el programa la señora. No, por eso, yo me imagino que no en serio. Pero lo que digo es, como vos decís, está recargada de trabajo, sin lugar a dudas. Es que también yo me sorprendo cuando digo, es la ministra la que tenía que haber venido porque a mí me avisaron ya esta mañana sobre esto y me puse en contacto con la producción para hacer. Pero verdaderamente, si me permitiste o quisiera hacer algunas observaciones, a mí me llama la atención verdaderamente la imposibilidad de conversar con los jóvenes. Los puntos que plantean los jóvenes son atendibles completamente y tengo entendido que se han venido realizando charlas más charlas. Inclusive, para dar una idea de la cuestión, en el año 2013 se manejaban aproximadamente 23.000 a 24.000 boletos estudiantiles. En lo que va de este año con la participación de los jóvenes, eso aumentó a ochenta y tantos mil boletos estudiantiles. Lo que el año pasado hicieron mucho hincapié en los textos, por ejemplo, están listos como están llegando, en el día de hoy empezaron a llegar los textos, así que están próximos a ser distribuidos. Pero no solamente están próximos a ser distribuidos, sino también ya se tienen los fondos para asegurar la provisión de fondos hasta el año 2018. O sea que se tuvo que hacer un intento de conseguir fondos, se consiguieron fondos para la provisión de los textos y ahora se tienen fondos ya previstos para el año 2018. O sea que esta iniciativa va a ser ya continuada, no va a ser solamente una gota que en un momento dado se le ocurrió, sino que ya va a ser una ventaja permanente. Ahora, ¿por qué crees vos que sucede este conflicto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué balance se hace? No entiendo bien, yo me he acercado. Inclusive más les digo, fíjense, los kits escolares este año se distribuyeron en tiempo y ahora el 12 de mayo ya se abren los pliegos de la licitación para su entrega en el año 2017. O sea que nos estamos adelantando tremendamente y evitando cualquier... O sea, para vos está todo bien. No, 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 nada que ver. Deben haber múltiples problemas. Por ejemplo, con Deisi hemos tenido conversaciones sobre el tema de la reglamentación de centros estudiantiles, donde hay diferencias, pero me parece natural que haya diferencias, porque no son reglamentaciones que van a ser perennes en el tiempo, sino que van a estar sujetos a pruebas que lógicamente van a hacer cambiar las cosas. Lo que digo es que me parecen solucionables todos los problemas. Inclusive más le digo a Noel, yo aprecio la labor que hace, igual que toda la ciudadanía. Nosotros fuimos jóvenes, tuvimos entusiasmo. Es lógico que exista esa rebeldía. Y le digo más, hoy se firmó la resolución del Colegio Nuestra Señora de la Asunción. Se aprobó la oferta de la firma Fenaer, algo así, por 1.400 millones de guaraníes. Y esta es justamente la fachada que está prevista. ¿Y por qué hoy recién después de que se hayan...? Porque ese es el tema... Explico rápidamente. ¿Por qué? Eso entró, resulta que eso se había adjudicado anteriormente a una empresa. Y esa empresa incumplió. Entonces la ministra lo denunció a esa empresa en contrataciones públicas. Y la empresa fue suspendida para operar con el Estado. Y a raíz de eso se tuvo que volver a llamar. Sabés que el periodo licitatorio es largo. Y hoy justamente se adjudicó y está listo para procesarse. De manera que... Sigo, sigo, pero me gustaría muchísimo abundar en el tema del avance de los chicos. Tengo que ir a una abridísima pausa. Y quiero tocar estos temas. A ver, el manejo político de los conflictos, digamos, cómo se maneja la ministra. Porque tiene problemas, digamos, con varios gremios. Vos sos justamente la persona, digamos, encargada de conversar con los gremios. Y tiene dificultad de relacionamiento la ministra, políticamente hablando, digo, ¿verdad? Desde con la gente del Partido Colorado, que es el gobierno a quien ella representa, ¿verdad? El partido, perdón, en el gobierno, tuvo problemas con los maestros, o sea, con los sindicatos, ¿verdad? Y tiene problemas ahora también con los estudiantes. O sea, evidentemente algo anda mal, efectivamente. No sé qué, porque yo no estoy haciendo el seguimiento y todo esto, pero ustedes que están ahí. ¿Es así o en realidad es una percepción de afuera que es absolutamente raro lo que estoy diciendo? Ustedes lo dirán luego de la pausa. En Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Y miran lo que son estos vestidores y todos los muebles de Achón. Fabulosos, ¿eh? Achón te espera en la Avenida Mariscal López, Equina de Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999. Es hora de que hagas reformas en tu casa o si estás en construcción, obviamente que visites Achón y dejar que te ayuden a crear tu mundo. Pausa y enseguida volvemos. Reinventamos Internet en Paraguay. Y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país, llega la gran feria Smart 4G LTE. Aprovechá los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones. Del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo. Porque en Tigo, el centro sos vos. Olvídate de las canas con Color Silk de Revlon. Conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla. Uno, compra tu Color Silk del tono que más te guste. Dos, aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos. Si tienes un 60% más de canas, debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia. Tres, recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días, ya que tu cabello continúa creciendo. Papi. ¡Eh, hola! ¿A dónde vas? A la farmacia. Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Dame un poquito más de garra. Vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en farmacenter. Es mi alma. Farmacenter te cuida. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Carahí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado. Con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la Agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal a la Asterisco Lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de barcos y rodados renuevan tu auto desde el tanque. Porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión. Logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de barcos y rodados. Barcos y rodados. En tu camino siempre. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com Ingresa a Contimarket.com Y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Hoy puede ser un gran día. Darte a te lo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, reinventamos internet. En la feria Smart 4G LTE. Acercate a la sucursal Tigo más cercana que tengas. Desde el 2 hasta el 14 de mayo. Atenti. Y descubrí la más grande variedad de smartphones. Impresionante de todas las marcas, tipo, modelos. Con descuentos hasta el 100%. O sea, uno de smartphones que el síntesis con el plan prácticamente te lo dan. Una razón más para que elijas Tigo. Porque el centro sos vos. Bueno, y lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfono, ahí van a aparecer en pantalla en un ratito. Ahí están. 22 53 51 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com www.confiterialmolino.com.pi Bueno, este tema de la imposibilidad de conversar con ustedes, como dice Humberto, es así. O sea, ustedes están absolutamente cerrados al diálogo. Así mismo. Así mismo es. O sea, es cierto. Sí, nosotros como organizaciones al menos estamos cansados, como decía hace rato la compañera, de los diálogos. Porque es solamente eso lo que ofrece el MEC. Diálogos, pero más que diálogos, monólogos. Donde nosotros nos vamos y escuchamos siempre las mismas historias. Ellos nos escuchan a nosotros, pero nunca esas historias se convierten en hechos. Y justamente eso se puede evidenciar en la conferencia de prensa que dio la ministra la vez pasada. Donde decía, donde el periodista le preguntaba, ¿qué pasa con los estudiantes que no quieren dialogar? Y ella dice, no, pero para el diálogo nunca tenemos que cansarnos. Si se cansan, que descansen y después van a volver a dialogar con nosotros. Y creo que ahí podemos evidenciar una postura totalmente autoritaria por parte de nuestra ministra de Educación, que tampoco está dispuesta en ella misma con su política educativa a implementar las propuestas que nosotros como estudiantes les planteamos. Bueno, pero están cansadas del diálogo. Y eso significa, en un sentido tiene razón. O sea, en algún momento, no por cansancio, pero sí, digamos, volverán a dialogar con algunas condiciones. Ustedes que no sean tan ministres, qué sé yo. Pero el diálogo ustedes nos descartan, me imagino. Volveremos a dialogar cuando tengamos un nuevo ministro o una nueva ministra. Por eso, o sea, no, no, con esta, no, digamos. Con esta, sí, con esta, ministra, no me cato, yo. Inclusive, el señor Humberto, por ejemplo, decía que nosotros el año pasado habíamos conversado sobre las resoluciones de los centros estudiantes, que tomamos como normativas. Y es cierto, nosotros entablamos mesa de diálogo, discutimos punto por punto cada artículo, inclusive las tres organizaciones nos pusimos de acuerdo en una propuesta de resolución para centros estudiantes, pero el MEC saca otra resolución que era totalmente, perdón, mucho más autoritaria de lo que ya era la anterior, inclusive, como para citar un ejemplo dentro de esa resolución, en uno de los artículos establece que dentro de las asambleas estudiantiles debe de haber un profesor designado por el director que fiscalice las asambleas estudiantiles, cosa que no debería de ser así porque siempre se tiene que respetar la autonomía de los centros estudiantes, ¿verdad? Y las asambleas estudiantiles deben de ser libres, entre muchos otros puntos que van en contra de la autonomía y de los libres centros. Ahora, junto con la educación, propusieron ante este conflicto que, Gauto, a ver. Bueno, a nosotros nos invitaron a que tratáramos de mediar. Y cuando así nos invitaron aquí a la ministra de Educación, viendo ella que había dificultad en ese relacionamiento, ella hizo un intento, nos invitó a nosotros, nosotros muy, digamos, a pecho gentil, dijimos, ¿cómo no? Si en algo podemos colaborar. Obviamente, los jóvenes decidieron en ese momento que nosotros no éramos dignos de la conversación, ellos tienen todo su derecho, ¿verdad? O simplemente dijeron, no era el momento de dialogar. Entonces, no hemos podido hacer ninguna función de conversación, ¿verdad? Pero, a ver, ¿ustedes no están de acuerdo con Juntos por la Educación? ¿Pero porque nos quieren dialogar con la ministra o no quieren dialogar con Juntos por la Educación? A ver, ¿cómo es? Nosotros no vamos a dialogar con nadie hasta que la ministra de Educación presente su renuncia. Para nosotros, su renuncia es un aseguramiento de que los puntos que exigimos, posteriormente, se van a cumplir, porque nosotros... O sea, no es una cuestión en contra de Juntos por la Educación, sino que no quieren conversar con nadie hasta que la ministra renuncie. Así es. Así ven al Papa, digamos. Es una postura definitiva. Nosotros no vamos a dialogar hasta que la ministra de Educación renuncie. ¿Por qué? Porque no confiamos más en ella, porque tenemos pedidos, tenemos propuestas y no podemos negociar más. O sea, nada sirve dialogar y llegar a acuerdos si la encargada de llevar adelante es alguien que ustedes ya no confían en que lo haga bien. Y no solo eso, sino que también la educación, dentro de lo que es la cartera educativa del MEC, los protagonistas principales somos los estudiantes, los profesores, los directores, los padres, y somos, es con nosotros con quienes tiene que mediar la situación, no es con un organismo externo a lo que nosotros planteamos dentro de las comunidades educativas. O sea, es con los estudiantes con quien tiene que sentarse a debatir y es con ellos con quien tiene que mediar, no con otros organismos que de repente no sufren día a día lo que pasamos en los colegios o que de repente no tengan una visión general de lo que pasa en los colegios. Entonces, ustedes ante esta situación, digo, el MEC, el Ejecutivo, ¿verdad? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se les ocurre poder zanjar esta situación? Ellos le ve acá, le escuchás, también acá me dicen, no vamos a dejar esto hasta que la Ministra renuncie. Bueno, ¿y ante esto qué? Lo que a mí me gustaría es que ellas nos digan algo concreto, porque se ha trabajado, ellas no... Y algo concreto que no quieren más... Correcto, pero tiene que haber algún punto de discusión que no sea directamente la renuncia. Es imposible sentarse a negociar sobre esa base. ¿Por qué? Porque, por la sencilla razón de que ellas parece que no evalúan la ganancia y el impacto que han tenido las políticas educativas. Han aumentado la cantidad de alimentación. Han llegado... Pero ustedes no ven... Sobre eso que él dijo ya, espera. Ustedes no ven nada positivo en esta Administración, digamos. O sea, que ha aumentado la cantidad de alimento y eso no es válido para ustedes. Lo que ustedes pelearon para incluir no es válido. Particularmente podemos decir que no son los únicos problemas de la educación. El señor hace rato citó que aumentaron la cantidad de boletos estudiantiles, pero ese no es el problema base de nuestra educación actual. El boleto no nos va a solucionar la deficiencia educativa que existe en el país. O sea, acá... ¿Y cuál es la deficiencia, por lo menos para ustedes, principal, digamos? Así, lo que más les afecta actualmente, dentro de todo lo que puedan decir. A ver... Hay que entrar en un punto específico y en los puntos que entran en el reclamo que nosotros estamos pidiendo, los puntos que exigimos. Uno es la reingeniería del Ministerio de Educación. Primer punto. Segundo punto. Que se elabore un plan estratégico nacional para dar soluciones definitivas. Lo que atañen a... En educación, en educación de calidad, infraestructura, capacitación docente, almuerzo escolar e inversión. Y bueno, también exigimos nosotros en estos puntos, posteriormente a la renuncia de la Ministra, que los estudiantes tengamos implicancia resolutiva en todas las decisiones que atañen a educación. Y en eso entra la reingeniería del Ministerio de Educación. ¿Que haya una especie de consejo donde también estén ustedes o como lo que es? Claro, claro. En eso entra lo que estaba mencionando. La carta orgánica del Ministerio, la carta del Estatuto del Educador. Esas son cuestiones que nosotros en conjunto tenemos que elaborar. No solamente un sector. Esta lucha es de todos. Una cosa es la agenda pública y otra cosa es la agenda política. Y esas cosas no pueden estar separadas. Y en este Ministerio están separadas. Y justamente por eso también nosotros decimos que es el sistema educativo en su estructura completa que tiene la deficiencia. Por eso es que se pide una reingeniería del MEC. Pero, ¿qué clase de reingeniería? Una reingeniería en la que nosotros también seamos protagonistas, en donde todos los sectores debatan sobre cómo tiene que ser la educación. Que no se aplique más programas de otros países que no se adaptan a nuestra realidad educativa. Y que sean programas que sean debatidos por la ciudadanía en general, por los docentes, por los estudiantes, por los padres, por los directivos, por toda la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos una educación debatida y una educación que realmente intente resolver los problemas, los problemas que existen de raíz. Ahora, ministra te iba a decir, ex-ministra. Qué suerte que no sos ministra, ahora me damos por lo que te iba a pasar. No sé, vos a lo mejor lo manejabas diferente. Pero, ¿cuál es la salida blanca ahora? Primero, ¿cuál es tu caracterización del conflicto, digamos? Porque Montero Tirado, por ejemplo, dijo que detrás hay intereses políticos. ¿Vos creés que realmente estos jóvenes, en línea general, tienen razón? No, son exagerados, son famosos, son jóvenes. O, en realidad, la ministra está teniendo un mal manejo político, como dicen ellas, como dicen ellas, digo yo también, con los gremios, ya sean estudiantiles o docentes. Sí, yo creo, Mina, que es un tiempo diferente con características nuevas que hay que saber leer. Hay una nueva conciencia pública sobre el valor de la educación. Y esta es una juventud mucho más informada. Hoy se tiene acceso a la información fácilmente. Se sabe lo que sucede. Ellos están en contacto a través de las redes. Realmente es un tiempo distinto y hay que saber leer, porque también los autores sociales en cualquier sociedad abierta, como la nuestra, que intenta construir una sociedad democrática abierta, pluralista. Los autores se asocian y ejercen la presión que pueden para lograr sus objetivos. Eso es absolutamente legítimo y así funciona la democracia. Eso es en relación al tema del famoso transfondo, que hay detrás, etc. Exactamente, porque querer atribuir a fuerzas... Porque está el chileno ya, el famoso chileno con la especie de cuco, más o menos, al chileno. Claro, querer atribuir mina a actores externos que manipulan es propio de la mentalidad autoritaria, que entiende que cualquier movilización es porque alguien los está manejando. No subestimemos la inteligencia de los jóvenes paraguayos. Ahora hay un despertar. Lo que pasó el año pasado en la UNA es una muestra. Ellos allí tomaron conciencia también del poder que tienen. Y entonces hoy se está manifestando con otra característica. Es un tiempo distinto, ¿verdad? En todos los momentos han habido conflictos. A mí me tocó asumir conflictos sumamente duros que enfrenté con los estudiantes nacionales de la capital cuando se volvió mixto. Recuerdo, fueron momentos sumamente álgidos donde asumimos y hablamos. El diálogo es clave y hay que escuchar. Pero también la capacidad resolutiva. Yo creo que aquí han habido errores estratégicos y comunicacionales. Y eso, sumado a la escasa habilidad política, hizo que creciera. Cuando decís escasa habilidad política, ¿te referías a la ministra o al ejecutivo luego? Me refiero, en general, a no dimensionar el cariz político que tiene un problema. Creer que un problema se resuelve desde su dimensión técnica solamente. La sociedad está llena de problemas políticos que requieren soluciones políticas. Y eso tenemos que reivindicar. Pero para eso tenemos que también revisar nuestros conceptos de política. Porque hay gente que mira así, casi con asco, cuando se habla de política. Porque yo no soy político, dice como presentándose, como diciendo yo soy diferente, yo no soy malo. Y están equivocados. No es así. La política es clave para dirigir los destinos de la nación. La política es la consecución del bien público. Es la habilidad de construir el bien de todos. Es la habilidad de liderar. Eso requiere liderazgo, requiere entendimiento y requiere tolerancia. Y ese es un proceso que hoy tiene características nuevas en la sociedad. En una sociedad mucho más demandante, mucho más informada, que también está ultra sensibilizada con todas las cosas que ven. Mina. El Paraguay para hacer la reforma educativa se tuvo que endeudar con algunos bancos, créditos, empréstitos, tasas de menos de 0,1% de interés para poder hacer la reforma. Toda la plata que se endeudó el Paraguay para hacer la reforma. El programa 904 con el que se compró libros escolares para todos los niños, que nunca en la historia del Paraguay se tuvo. Libros, primero, segundo y tercer grado eran libros de lectura. Desde el cuarto grado ya eran por área. Después hasta el noveno grado. El programa Escuela Viva para atender las escuelas más pobres. El programa de educación inicial. Todo eso junto es menos de la mitad de la plata que se dio en cuatro años para la infraestructura escolar en el fondo llamado FONACID. Entonces, la gente ve que eso se ha usado muy mal. Mina, las construcciones escolares hay que hacer mucho más sólidas. En el ministerio hace 10 años, para 30 años, hay que hacer para 30 años. Nosotros habíamos hecho unos criterios cuando empezamos a dar recursos a las cooperadoras, hicimos unos criterios. Vimos que ahora los municipios, las gobernaciones, hay muchos actores y eso complejiza la gestión también. enormemente complejiza la gestión. Porque queda distribuida la responsabilidad de un montón de gente. Sí, sí, sí. O sea, es que yo fui una de las pocas famosas, pero después la realidad, por suerte, me termina dando la razón. Sí. Que yo no estuve de acuerdo y me acuerdo que otros discutía con compañeros periodistas que también estuvieron en esta iniciativa de darle, ¿verdad? una porción mayor a la educación, pero que manejen, que se, ¿cómo se dice? Descentralicen, digamos, ¿verdad? Y sinceramente, uno puede, en teoría, por eso es importante la militancia política, ¿verdad? Porque ahí es donde uno adquiere oficio, el oficio, gente. El que no tiene oficio, no tiene que meterse en lo que no tiene oficio, ¿verdad? Porque, sobre todo, digamos, en cuestiones tan importantes como manejar un país, un ministerio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este tema de la descentralización podrá ser, en teoría, buena. Pero, en la práctica, si hoy tenemos un país poco institucionalizado todavía, ¿verdad? Y donde el control se vuelve difícil en un solo ministerio, digamos, controlar a los ciudadanos, digo, controlarle a una ministra o a un ministro, imaginate repartir tanta cantidad de plata a miles de municipios. ¿Qué hicieron? Pues ahí está exactamente lo que había pronosticado. Dicen, ¡ay, vos! Solamente que estás pichada, vos no formaste parte de la propuesta, pero tres carajos. Imagínate que tengo suficientes propuestas en mi vida para picharme por una propuesta. Pero, de verdad, no iba a resultar. La cultura de la rendición de cuentas es algo que se está instalando a fuerza y a golpes en el Paraguay. Y la juventud está promoviendo eso. Rendir cuentas sobre lo que se hace. Yo creo que, en la misma manera en que los jóvenes están hoy exigiendo al ministerio, me gustaría que también exijan a los municipios y a las gobernaciones porque allí también hubo una dispersión de responsabilidades impresionantes. Particularmente sobre el punto nosotros con la UNEPI, con la organización, justamente en base a la descentralización del FONACIE, nosotros planteamos también soluciones aprovechando que el poder no se centra solamente en el ministerio y puede llevar a más colegios inclusive si está dentro de las municipalidades. Nosotros con una iniciativa que comenzó en Irala, en la ciudad de Irala, nosotros con los departamentos estamos ahora implementando los consejos distritales donde los estudiantes son parte de una comisión en la que ellos controlan y deciden dónde y cómo se gasta. Sí, pero hay que ver eso de verdad, la voluntad es fabulosa, la iniciativa también, pero después en la práctica. El tema son, por ejemplo, la cuestión de infraestructura, las cooperativas escolares es sensacional, pero de repente hacen efectivamente sin un criterio se cae la escuela. No puede, no se puede, sinceramente no se puede. Entonces, hay que ver, eso sí, en todo caso el mecanismo para centralizar mucho más el control y ver la forma de que no vuelva a suceder. Es por mala intención que lo hace. Yo creo que la gente la amarena, es que quiso hacer esa escuela para que se le caiga el techo de los niños. Ese es el tema de centralizar todo sin una verdadera estructura de control en esos municipios. Hay municipios que son así, que son débiles, que son a los luques para decirnos a los luqueños. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hacen todo a los luques, ¿entendés? Y no, 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 no se puede. Hay alternativas que de verdad, porque si no, en la práctica después pasa esto, no se hicieron las cosas, se tenía la plata y no se ejecutó, cuando se ejecutó, se ejecutó mal, se malversaron fondos, mucha corrupción. Muchísimas. De verdad, esta descentralización actualmente es mi posición, ¿verdad? No significa ser la verdad ni que yo tenga la razón. No funciona. Tenemos que ganar una buenísima pausa y enseguida volvemos. Se va a tus instintos y ventinándose al sol y no pacifiques los placeres y puedes derrocharlo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, darte o no con tu vida. ¿Cómo debes aplicar Color Silk en tu cabello? Si tienes un cabello largo, recuerda que necesitas hasta tres cajas de tinte, cabello mediano, dos cajas y cabello corto, una caja. Recuerda que tinte no aclara tinte, lo que significa que un cabello con tinte oscuro no puede aclararse con un tinte claro. Vivimos una era donde todo se reinventa. Reinventamos la diversión. Reinventamos el entretenimiento. Reinventamos todo. Y ahora Tigo reinventa internet en Paraguay. Llegó la red 4G-LT más grande y poderosa del país. El 4G-LT de Tigo. Máxima velocidad y la mayor cobertura. Sumate a la experiencia 4G-LT de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que puedes encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. Las naftas aditivadas de barcos y rodados renuevan tu auto desde el tanque porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de barcos y rodados. En barcos y rodados en tu camino siempre. Bueno y cuando de construcciones se trate ya sabes no lo dudes Mateco materiales de construcción calidad y cantidad en todos los productos con garantía de entrega inmediata alquiler de equipos servicios de grúas contenedores en síntesis stock permanente desde el cimiento hasta el techo Mateco la solución encontrar todo en un solo lugar avenida Madame Lynch casi Eusebio ya la teléfono anotá para tenerlo ya en el celular 501-700 Mateco calidad y cantidad garantizadas. Nuevamente vamos con nuestro compañero Sergio Valdés desde el Colegio República Argentina adelante Sergio. si mira bueno te quiero mostrar que los padres están con los familiares hermanos primos de los 10 que están aquí en la toma del colegio decididos a quedarse a dormir ya pusieron sus colchones aquí frente mismo abajo de la ventana de esta aula del colegio los padres afirman que están dispuestos a permanecer hasta que puedan cumplirse los pedidos de ellos y también te quiero mostrar cómo están organizados acá porque los manifestantes tienen forma de poder alimentarse vean cómo están ahora mismo preparando la cena en este caso hamburguesas tienen preparado las galletas panificados a la mañana también el cocido bueno ¿para cuánto están cocinando? ¿para cuántas personas? para todos los que están acá ¿cuántos más o menos ya entregaste hoy? ¿cuántos ya entregamos? ¿cuántos hamburguesas? 40 más o menos ¿todos son padres de alumnos? yo soy padre de uno de los que están ahí ¿cómo se llama el que está ahí? Alfredo Dionisi ¿qué le dijiste a Alfredo cómo tomaste esto ayer cuando te enteraste que estaba dentro de Alfredo? la verdad que me asusté muchísimo pero ahora le apoyo muchísimo muchísimas fuerzas y ya voy a amanecer acá con él ¿qué te dijo Alfredo cuando te enteraste cuando te comunicaste con él? me dijo que iba a luchar por toda la juventud y nada más eso es todo lo que me dijo y ahora le apoyo en todo me dijiste que tuviste miedo al principio pero después analizaste y pensaste en apoyar exactamente y ahí ya ahora le voy a apoyar hasta donde él necesite ¿a la mañana es que dan desayuno a la gente también? y la verdad que le han cocido todo, todo completo acá le vamos a preparar toda la noche preparamos un cocido Sergio para pregúntale si necesitan algo para que también la gente solidariamente se pueda acercar hasta ellos ¿qué es lo que necesitan? qué sé yo no sé agua, pan qué sé yo no sé lo que necesiten entonces así pueden hacer pedido también a la teleaudiencia ok señora una consultita brevemente ¿qué están necesitando donaciones que pueden pedir a la ciudadanía ahora mismo para los manifestantes también que están apoyando desde afuera? todo lo que se pueda todo lo que se pueda para leche leche nos hace falta para azúcar hierba para el cocido agua agua todo lo que se pueda bueno podemos hacer un paneo a ver porque ya obviamente quedan los parientes ahí qué lindo esto ¿verdad? que toda una familia se apoye que esté la mamá que estén los primos me encanta eso sinceramente cuando toda una familia está en lucha en pos de algo tan importante como la educación sin lugar a dudas ahí está la gente y ya saben le decimos entonces a la teleaudiencia si pueden acercarse el colegio república argentina queda sobre Cerro Corá entre Brasil y Estados Unidos entre Estados Unidos entre Constitución y Brasil ¿verdad? sobre Cerro Corá entre Brasil exacto queda atrás mismo de Radio Mil donde antes era Radio Mil eran nuestros vecinos traseros bueno así que la audiencia si pueden acercarse hoy o mañana y llevar a los colegios agua agua mineral galleta coquito lo que ustedes tengan y puedan obviamente buscar esto de solidaridad a la lucha de los estudiantes bueno ante esta situación digamos ¿qué se plantea ministra? ¿vos sos senadora? ¿sos ex ministra? ¿sos miembro del partido colorado? que está en gobierno a ver ¿cómo te sentís vos digamos de cómo está manejando el gobierno de tu partido teniendo conocimiento encima de la situación esta situación ¿qué harías? ¿qué le decís al presidente de la república que seguro que te va a estar escuchando o sea nos va a estar viendo ¿qué le dirías al presidente? en primer lugar mina yo quiero aclarar yo trabajé intensamente casi un año en la preparación del programa de gobierno con el grupo de Pedro Ferreira después Pedro Ferreira fue cambiado y trabajé con Leite era la referente en educación luego vino un israelita todo lo que el israelita nos dijo nosotros ya teníamos escrito cambiamos la manera comunicacional del tema pero ese era el texto de esas ideas y de esas políticas que se pensaron dos cosas se implementaron las becas en el extranjero nosotros pusimos en el programa mil doctores en las mejores universidades del mundo en todas las áreas y pusimos la educación de preescolar de 3 y 4 años me asombra como se ignoró el programa de formación docente cuando ese es el corazón del problema me asombra como se ignoró eso y quiero decirles y contar a la ciudadanía que al día siguiente de las elecciones yo fui excluida del equipo y yo nunca participé en la conformación del equipo en nada es más preparé un programa para la transición porque yo conocía las cosas que estaban mal hechas porque tenía documentos y quería que el ministro que estaba todavía del gobierno anterior antes de salir ya corrigiera algunas cosas para que el ministro que venga del nuevo gobierno tenga allanado el camino para poner a implementar el programa y no participamos incluso entregué absolutamente ninguna palabra y donde no te llaman jamás logré decirle a Marta hablé con ella al 13 Marta fue viceministra mía y fue una viceministra laboriosa y muy dedicada Marta es una mujer competente y trabajadora como viceministra ella trabajó conmigo y yo tenía las mejores referencias que yo di al nuevo gobierno sobre ella pero le llegué ella cometió errores ella cometió errores en la elección de su equipo yo le llegué a decir le llegué a decir le llegué a decir en la este unos días antes de asumir le dije si tenés toda la libertad de elegir tu equipo administrativo que el presidente te da que es una oportunidad única que no han tenido otros ministros ¿por qué no elegís un equipo nuevo? ¿por qué te quedás con un equipo que tiene este tiene ya hay una historia y algunas cosas ¿verdad? y falta de credibilidad sobre todo para mí algunas personas y me dijo que tenía tiempo no voy a dar no voy a entrar no pero hoy dijiste en la radio en la radio dije que a mí me asombra cómo no se asumió con prioridad la formación docente no 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 pero también dijiste yo no entiendo cómo le tiene a la directora de formación docente a la directora de formación docente y decir que decir que el problema de la formación docente es un problema de la educación superior el problema de la formación docente es el problema central del MEC y en el MEC se tienen los recursos calificados ¿y quién es esa directora? yo no sé quién es ¿cómo se llama? no recuerdo el nombre Cindy creo que se llama una persona que no tiene la competencia para dirigir el programa se tiene desde hace más de un año 50 millones de dólares para capacitación docente no se gastó un guaraní ¿cómo es posible que se tenga ese dinero? ese dinero no se tuvo nunca nunca se tuvo ese dinero 50 millones de dólares para capacitación docente cerca de 50 millones son 49 bueno sensacional 49 el tema es el siguiente y tiene mucha razón la señora conoce el problema y evidentemente ese es el centro de los problemas estamos por ejemplo trabajando en carrera docente estamos llevando adelante el problema de la carrera docente y ahora inmediatamente te digo que parte de la carrera docente es la formación se llamó a concurso sobre ese tema y fue declarado de cierto fue declarado de cierto participaron se llamó a concurso para la administración de ese de ese fondo de 49 ¿me tiene que administrar ese fondo Humberto? ¿por qué va a llamar a concurso si nunca tuvo el recurso? ahí tiene los recursos calificados eso es lo que no entiendo y me duele te cuento lo que pasó ¿qué se va a llamar a concurso para meter el sector privado que va a venir una universidad privada a capacitar a los maestros? se llamó a concurso poniendo los más altos estándares para la capacitación a los maestros esa licitación se llamó se declaró desierta y ahora se volvió a llamar ¿por qué se declaró desierta? se declaró porque ninguna de las universidades que participó del país reunió los requisitos necesarios se volvió a llamar Humberto ¿por qué llaman a las universidades? el ministerio tiene la gente más calificada y en todo caso se piden para ciertas áreas por ejemplo yo para física química traería la FASEN incluso le pediría para física a lo mejor a ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción ¿qué concurso con universidades privadas? en el MED se tienen los recursos calificados gente en quienes el Estado invirtió que hay que reclutarles y traerles y hacer un programa y en vez de entregar ese dinero a las universidades que van a capacitar le compramos libros a los maestros le pagamos su diático y les capacitamos con el modelo que ya se tiene probado que es el modelo de Escuela Viva en el contexto y en el ahí particularizado en la escuela no capacitaciones masivas pero para ciertas áreas ¿por qué no se hace de esa manera? ¿por qué se relegó tanto tiempo cuando ese es el corazón del problema? el problema es la capacitación docente que pena que no se hace eso se discutió yo concordaría totalmente con usted en la necesidad finalmente y esa es la esencia yo la llamo la madre de todas las batallas la cuestión hay que poner a gente más calificada por favor la cuestión es se conversó con todas las universidades se pusieron los estándares los estándares senadora me llama la atención me llama la atención que se le haya perdido el rastro a ese problema porque tuvo mucha difusión ese problema inclusive ahora se llamó y participaron universidades ya consorciadas con universidades extranjeras a efectos de reunir los requisitos necesarios para ese nivel de capacitación evidentemente evidentemente y tiene que funcionar este año son 50 millones de dólares y es una necesidad absoluta jamás se tuvo ese dinero ahora se tiene y ahora se tiene inclusive el dinero que ellos están mencionando sobre infraestructura que fue discutido con ellos ¿por qué no se les paga el diático a los maestros para que compren su comida compren un libro ¿por qué no se les dé ese dinero a los maestros? no se les compra a ellos los materiales ellos son los que necesitan ¿por qué vamos a dilapidar dando a una universidad extranjera? ¿qué es la universidad extranjera venir a enseñarle? porque los maestros necesitan cuestiones básicas esenciales en el bachillerato las ciencias básicas ¿hay que una universidad extranjera consorcios de universidades nacionales con universidades extranjeras tengo entendido que ese es uno de los requisitos también del pliego probablemente Raúl tenga mayor conocimiento porque estos son fondos aprobados por el fondo de excelencia ahora de manera que es probable que él tenga mayor conocimiento sobre el tema ustedes juntos por la educación justamente nos decía recién que uno de los elementos que ustedes estudiaron y que han analizado es el tema de la formación docente o sea de que es uno de los elementos débiles de la educación ¿verdad? y nosotros hemos y lo que hemos contribuido concretamente es en análisis la evaluación de los institutos de formación docente esa fue la parte que nosotros sí nos comprometimos ahora yo escuchando esta conversación tan enriquecedora pienso que tenemos complicaciones dentro de nuestra estructura burocrática tenemos que ver la forma a mí me da un poco vergüenza hacerle perder tanto tiempo a los jóvenes digo ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a atropellar y vamos a cambiar y vamos a simplificar si hace falta generar mecanismo de rapidez y todos juntos yo lo que creo es que nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad utilizar la experiencia que tiene la senadora que tiene el ministerio que tienen los chicos que tiene el sector privado también y no pensar demasiado en lo que pasó o por qué pasó a mí me gustaría plantear qué hacemos mañana o pasado para responder a la demanda sí, pero lo que pasa es que qué hacemos mañana o pasado ¿verdad? lo que ellos plantean es con quién lo hacemos porque yo por favor voy a decir vamos a luchar por la democracia y para eso le voy a traer a Astrona que ya está muerto por suerte pero digo no podemos yo no digo poniendo el ejemplo que Marta Lafuente es para la educación como Stroessner para la democracia pero digo si no hay confianza en la gestión ¿verdad? y sinceramente yo por ejemplo tengo mi serie yo no me animo a decir que la la ministra de educación les digo sinceramente sea una corrupta sinceramente no me animo a decir me parece que hay que investigarla pero sinceramente no la veo como tal pero puedo yo ser Blancanieves últimamente inocente ¿verdad? pero lo que sí veo es que hay una gestión deficitaria que para mí eso es casi más grave luego que ser corrupta porque no sé tener 50 millones que yo no sabía acabo de enterarme 50 millones de dólares y no formar a los a los docentes tener esa cantidad la plata y recién ahora se firma este tema del colegio o sea o sea algo y me llama la atención ¿verdad? porque sé que Marta Lafuente es una persona una técnica digamos y que ha tenido la experiencia de estar en el ministerio fue viceministra nada más y nada menos entonces a ver ¿qué es lo que está pasando? a ver ¿por qué? bueno que siempre continuamente nos encontramos con situaciones que es una licitación o que ocurren cosas yo creo que tenemos que crear un grupo de descomplicación a mí me gustaría proponer porque eso es algo que hicimos en el ENEP creamos literalmente un grupo de descomplicación porque muchos buscamos la excusa en el sistema burocrático que nos impide nos demora nosotros de alguna manera siendo un poco empresarios nos gusta la agilidad y entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar un pacto nacional de descomplicación y tomar tres, cuatro cosas que son las que están frenándonos y juntos resolver el problema me gustó eso pacto nacional de descomplicación claro nunca escuché esa palabra pero me encanta la verdad que en Paraguay todo es complicado y nosotros tenemos que simplificar las cosas porque yo creo que tenemos que tener un poco de vergüenza de esta gente joven que nos está reclamando cosas y tenemos como adultos de mayor experiencia responder a esa demanda pero con algo sencillo descomplicado y con algo concreto por ejemplo mira tenemos un montón de dinero para infraestructura yo sería partidario de pedirle una ley especial al congreso mañana mismo que nos facilite las cosas nos descomplique la situación y creamos una especie de consejo público privado de control porque cuando pedimos que se flexibilicen los sistemas la gente va a decir bueno pero seguramente que van a comerse toda la plata bueno pongámonos nosotros los jóvenes el sector privado miembros del congreso pongamos un congreso público un consejo público privado de control de esos recursos pero hagámoslo mañana ellos están proponiendo y están haciendo a nivel local digamos ahora estos comités de controles de la plata sí de hecho en todos públicos ¿qué decías? tocaste acá dos puntos muy importantes que siempre debatimos con la organización la burocracia y la mal utilización de fondos cuando hay dinero se malversa o se mal utiliza o se envían a cuestiones que no son realmente necesarias y cuando hay dinero está la burocracia por medio entonces como sociedad tenemos que replantearnos si la burocracia está como para asumir los cambios que requerimos en la educación hay que entender y poner sobre la mesa que la educación es la máxima expresión de derechos humanos y ¿qué implica los derechos humanos? movilización de recursos y prioridad cosa que acá no vemos en esta gestión cosa que acá no vemos con esta ministra entonces ¿cómo nosotros vamos a querer asumir estos nuevos procesos con esta gestión? es impensable nosotros necesitamos como sociedad un consenso nacional en donde todos nos involucremos para con la educación como lo estuvo mencionando y bueno es una buena idea digamos habría que ponerlo en práctica y justamente de ahí nace la consigna de primero democracia porque justamente a causa de que no existen centros estudiantes libres estudiantes que puedan organizarse libremente que puedan aglutinarse en centros estudiantes y no sean reprimidos es que no puede haber participación y no puede haber ese consenso para que nosotros todos juntos podamos tomar las decisiones y poder desburocratizar todo esto que conlleva la educación en general porque eso eso es lo que es es una educación completamente burocrática y autoritaria que no nos permite a nosotros ver cuál es el problema central de la educación y por eso o sea siempre decimos primero democracia necesitamos centros libres necesitamos gente que pueda organizarse y por sobre todo todas las cuestiones sean participativas claro participativa pero no vivir en un estado asambleario porque así también no se resuelve nada ¿verdad? sino también una forma de impedir poner de acuerdo vos, yo, ella las cuatro seguro no nos vamos poner de acuerdo entonces digo también tenemos que ver cómo se puede hacer participativo pero ponerle un límite en el sentido tres días discutimos votamos el que no le gusta se jode se viste y se va ¿verdad? porque o si no no vamos a hacer tampoco nada si vivimos en pleno en estado asambleario todo el tiempo ¿verdad? y justamente el MEC es un estado asambleario se discute se discute se discute no se hace pero repito Sergio Valdés compañero ¿estás nuevamente ahí? sí, mina ¿estás en el colegio presidente Franco ahora? así mismo la toma del colegio presidente Franco continúa como varios colegios de Asunción al menos son 10 los que tenemos confirmados hasta ahora y 55 en todo el país bueno, vigilia permanente aquí nos mantenemos con la postura firme de mantener el colegio cerrado y no cambiar de postura hasta que la ministra dé la respuesta que nosotros estábamos esperando acá no están encerrados en un aula pero si están distribuidos ¿cuántos alumnos? estamos más creo que ahora más de 50 alumnos en el colegio solo nosotros ya no entra más nadie ya no sale nadie estamos distribuidos para ser guardias para que no pase lo mismo que pasó en los otros colegios para evitar todos estos problemas que tuvimos los días anteriores también ¿cómo están organizando para esta noche? ¿van a dormir en el piso? hoy estamos organizando bastante tranquilamente las chicas van a dormir aparte como para que no pase nada ¿verdad? y los muchachos aparte también ¿provistas a cenar o no antes de venir o le están trayendo también una cena? ¿cómo? ¿cenar o antes de venir o le están trayendo provisiones para... estamos recibiendo provisiones ya desde hace 3 horas gracias a los alumnos exas de nuestro colegio que están acá también apoyando la causa nosotros somos los estudiantes que hoy en día vamos a estar desvelados vamos a luchar por lo que queremos y vamos a seguir estando con esta vigilia constante hoy nosotros como estudiantes estamos indignados por no recibir una respuesta y eso ¿cuál es la actividad a primera hora a la mañana? seguimos con esto constantemente vamos a estar exigiendo todo vamos a recibir el apoyo de más en estudiantes de otros colegios y acá de nuestros propios compañeros y padres por sobre todo bueno mira la policía no está adentro como a diferencia de la República Argentina donde si las policías van entrando y controlando el movimiento aquí la policía está en la vereda varios efectivos perdón disculpame porque acá me están hablando también me decía Sergio disculpame sí que la policía a diferencia del colegio de la República Argentina están afuera en la República Argentina están adentro controlando que no haya desbordes y aquí están en la vereda no están adentro del colegio Presidente Franco entiendo bueno muchísimas gracias por el contacto así que veían también ustedes otra imagen en este caso otro colegio el Presidente Franco y les digo que me dicen en todo caso ustedes lo corroboran escuchaba en la tele en el noticiero de la tele que 102 colegios ya estaban en vigilia ¿cuánto? 124 colegios y en el interior nosotros tenemos contabilizados 5 tomas y para mañana 10 tomas nos acaban de confirmar 3 tomas nuevas en la ciudad de Casapá bueno tengo que ir a una breve pausa y ya luego de la pausa les quiero preguntar a ver ¿cómo continuamos? ¿cómo continúa el próximo capítulo? pausa y volvemos está grave la situación hoy puede ser un gran día hay un lugar donde comprar te va a encantar contimarket.com lo que quieras cuando quieras contimarket.com fácil, seguro y todo para vos contimarket.com ingresa a contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras contimarket.com un servicio del Banco Continental donde comprar te va a encantar ¿estás bien? ¡Hey! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decirlo claro, Farmacenter ¿por? porque cuando decís farmacia pensás en Farmacenter damos un poquito más de garra vamos una más con todo ahora cuando decís farmacia pensás en Farmacenter bien va de vuelta cuando decís farmacia pensás en Farmacenter genial Farmacenter te cuida olvídate de las canas con Color Silk de Revlon conoce aquí cómo hacerlo de manera rápida y sencilla uno compra tu Color Silk del tono que más te guste dos aplícalo y déjalo actuar de 25 a 30 minutos si tienes un 60% más de canas debes dejarlo 10 minutos más y lavarlo con agua tibia tres recuerda que este proceso debe hacerse cada 22 días ya que tu cabello continúa creciendo reinventamos internet en Paraguay y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país llega la gran feria Smart 4G LTE aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas una razón más para que elijas Tigo porque en Tigo el centro sos vos venga Guasú residencial calle 14 a Carahí te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento ideal para vivir ya llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500 395 o desde tu personal al asterisco lote la loteadora inmobiliaria su inversión más segura en la vida hay un lugar donde comprar te va a encantar ContiMarket.com lo que quieras cuando quieras ContiMarket.com fácil, seguro y todo para vos ContiMarket.com ingresa ContiMarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras ContiMarket.com un servicio del Banco Continental donde comprar te va a encantar Bueno, se nos reba el tiempo y quisiera saber, bueno, a ver, cuál es el próximo capítulo digamos, primero sobre la renuncia de la ministra que es ¿por qué digo esto en particular? Porque es lo que habilita que vayan al segundo paso según por lo menos no sé si van a ser consecuentes o no digamos con su lucha pero aparentemente para ir a este segundo paso que propones vos Gautto que me parece muy importante ellos ponen una condición entonces ¿qué hacemos con esa condición? ¿la desechamos y decimos quédense ahí a vivir en un colegio? o, a ver, te pregunto ¿tu posición es decirle a la ministra que mantenete nomás ministra estos jóvenes en algún momento se van a cansar o tu posición es mira ministra por favor sos un encanto pero tenés que dar un paso al costado a ver Bueno, yo no puedo No, pero ¿cuál es tu posición? o sea, yo como obviamente no me harán caso pero te quiero decir tengo una posición al respecto ¿cuál es tu posición? mi posición y la posición institucional de Juntos por la Educación es trabajar por la educación Sí, ya sé bueno, pero sobre este conflicto te pregunto nosotros no tenemos vela en ese entierro es una decisión es una decisión en el Ejecutivo No, no, no pero Gautto disculpame no estoy de acuerdo contigo que no tengan vela en ese entierro si vos decís que tu interés encima yo te digo mi interés ya no es la educación nada yo quiero ver mi perro y mi nieta y ir a trabajar y producir o sea, vos al revés sos una persona tan fabulosa como otro empresario que se están dedicando a algo que es importante la educación yo no estoy ni metida en eso entonces vos sí tenés que decir bueno, mi posición porque tenés influencia como sos junto por la educación el presidente Cártez te puede escuchar la ministra también entonces ante este conflicto digamos para poder seguir adelante ¿qué le decís ministra? yo creo que tenés que dar un paso al costado o le decís ministra quédate ahí hasta la muerte yo personalmente creo que ella está sufriendo mucho creo que es un desgaste innecesario para ella pero insisto tienen que ser decisiones institucionales tomadas por un gobierno pero vos la aconsejarías yo de corazón a mí me duele verla sufrir esa situación ¿la aconsejarías qué? yo la aconsejaría realmente de un paso al costado Humberto yo digo que le aseguro que la ministra no va a renunciar ¿por qué está tan seguro? porque tenemos conversaciones permanentemente y sabemos el tenor de lo que está ocurriendo y por otra parte le digo a las señoritas ellas como estudiantes de derecho tienen que conocer que lo más importante en una sociedad democrática es el diálogo le puedo demostrar muchísimas cosas en las que hemos avanzado y yo creo que ellas no son conscientes de lo mucho que han hecho y es natural porque la juventud no ve el avance de las cosas que hace sin embargo tenemos muchísimas cosas en las que ellas han conseguido cosas alimentación texto pasaje etcétera una partida de cosas inclusive más se están se están levantando y licitaciones para 111 instituciones que habían quedado inconclusas y que ahora se van a terminar y se tienen fondos adicionales para 675 instituciones de manera que esto es inmediato es la cantidad de licitaciones y de obras que van a beneficiar a más de 150 mil estudiantes es tremenda por lo tanto necesitamos dialogar llevar adelante llevar adelante las cosas el ministerio el ministerio y la seguro y una de las cosas que tienen que estar ciertas que la ministra es una persona íntegra mucho se ha dicho pero verdaderamente es fácil es fácil ofender gratuitamente la ministra tiene la mejor de las intenciones y les invitamos permanentemente a seguir dialogando no podemos eludir el diálogo bueno es según Humberto yo no le creo tanto no es que mienta pero creo que está equivocado que dice que es innegociable que no va a renunciarla él está seguro que no yo no estoy tan segura pero después así mi posición tu posición cuál es y bueno nosotros como organización inclusive con las organizaciones tomamos ya la medida de no entablar diálogo hasta que renuncie la fuente nosotros no estamos dispuestos a volver a negociar con esta ministra porque sabemos que la negociación es insostenible el diálogo no va en conjunto con las acciones hay diálogo no hay acciones y tampoco hay democracia dentro de su gestión entonces decimos basta de esta de esta política del MEC que realmente no le hace parte al estudiante decimos chao la fuente esta es una muestra de descontento los estudiantes ya no queremos negociar al menos con esta señora ministra hay que entender que los colegios son de los estudiantes porque se nos va a atajar tomar un colegio entonces yo insto a todos los compañeros que si quieren tomar alguna medida de presión que lo hagan libremente porque nadie no nos puede convivir porque estamos de nuestro derecho y si queremos vamos a seguir luchando y eso está en nuestra agenda en nuestra agenda no está a rendirnos ella nos dijo que en su agenda no está a renunciar en nuestra agenda no está a rendirnos y no nos vamos a rendir hasta que ella presente su renuncia y esto es innegociable para todo el estudiantado paraguayo gracias que le decís a Marta la fuente que la conoces en relación al tema de que continúe o que renuncie yo quiero decir en primer lugar que yo confío en su integridad que ella ha cometido errores estratégicos errores comunicacionales muy mal asesorado en algunos temas pero confío en su integridad y veo que esto avanzó demasiado esto creo que ha pasado un umbral manejable hay un problema de legitimidad ya más allá de la legalidad y yo creo que es irreversible el momento que vive lamento muchísimo que una persona en quien yo confío en su capacidad se malogre así por despreciar lo político y por no haber tenido una habilidad política digo yo porque el complejo contexto en el que se opera para manejar un ministerio tan grande donde hay muchos autores que participan de los problemas y participan también de las soluciones y donde uno tiene que conciliar con una cantidad de autores realmente hace que necesariamente se tenga que tener la habilidad de conversar de escuchar incansablemente aparentemente la agenda técnica absorbió todo el tiempo y quedó poco tiempo para el diálogo con los autores autores sociales que son importantes muchas veces que venga un autor político un gobernador un intendente maestros que quieran conversar por problemas administrativos no significa injerencia política eso que tenga un problema administrativo y recurre a alguien para que me para que venga y se le escuche porque hay un montón de problemas y ha habido un montón de desarreglos institucionales que se han dado entonces corregir eso ha sido realmente difícil y eso ha movilizado a muchos sectores y hay mucho descontento de la gente que no fue atendida por ella entonces se instaló se instaló en la sociedad la percepción de que hay autoritarismo eso no es gratuito eso se va construyendo en base a mensajes y actitudes y esos mensajes y esas actitudes van generando en el imaginario colectivo y llega un momento que es irreversible yo pienso que este es un momento muy delicado que es prácticamente irreversible esto y hay que sacar lecciones de esto hay que sacar lecciones y encontrar el mecanismo me gustó lo que dijo el doctor Gauto mecanismo para alinear las instituciones del estado en favor de un proyecto que es compartido porque eso es lo que nos falta en el estado y en el manejo de la cosa pública o sea le recomendarías entonces que se haga a un lado yo creo que es irreversible el momento está muy grave se pasó no hubiera pensado eso a lo mejor ayer pero hoy me doy cuenta que esto avanzó demasiado y si se suman los gremios docentes va a ser muy difícil de revertir me decís así porque se suman los gremios docentes se suman los docentes de hecho ya se declararon en paro y junto con los estudiantes hacemos paro en los colegios nos damos clases tomamos los colegios hacemos entatas marchas y movilizaciones en todo el país bueno yo tampoco no tengo ninguna prueba digamos de que Marta la fuente sea una corrupta por lo tanto no voy a decir jamás Marta la fuente es una corrupta o sea sinceramente no me parece que es un mote demasiado fuerte y grave si uno no tiene pruebas digamos creo que sí que este tema del coquito famoso el agua de oro el cocido de oro habría que analizar el caso cómo pasó etcétera etcétera pero sinceramente a mí este elemento en particular no me da pie para decir que Marta la fuente es una corrupta de verdad no pero también coincido ya ni voy a repetir porque no tenemos tiempo coincido plenamente con lo que dijo la senadora Blanca Ovelar acá faltó de un inicio y le falta a este gobierno luego en su conjunto manejo político de la gestión y por lo tanto hace agua por todos lados por eso vamos a vamos a decir todo el mundo te quiere romerito todo el mundo te odia cartecito verdad porque no tienen el manejo político correspondiente ni con sus partidarios ni con los gremios ni con la gente en síntesis se están haciendo odiar por todo el mundo entonces ese mote en algunos casos será injusto y en otros casos se lo ganaron yo también le aconsejo de verdad a Marta la fuente que renuncie creo que es lo mejor que pueda hacer y me imagino que sí que la estará pasando sinceramente muy mal pero así es cuando uno hace las cosas políticamente incorrectas tiene sus consecuencias y la consecuencia creo que ella lo mejor que puede hacer en este momento para el bien digamos del conflicto para distender todo y que se pueda continuar es hacerse a un lado muchísimas gracias muy buena noche y obviamente esta lucha continúa así es que seguiremos transmitiendo mañana por Radio 1000 de 8.30 a 12 y los espero nuevamente el lunes aquí por Red Guaraní miércoles de mina fue presentado por Tigo 4G LTE la red más grande y poderosa del país Revlon representa y distribuye galerías guaraní y shopping vendón Achón renova tu mundo con los auspicios de Farmacenter te cuida hace más de 30 años la loteadora inmobiliaria sociedad anónima su inversión más segura en la vida Josep Coafer en tu cabello comienza tu belleza Mateco materiales de construcción calidad y cantidad garantizada nueva full 92 aditivada de barcos y rodados